Solo quedan tres meses de vida. Ana Rosa Quintana revela que el cáncer ha hecho metástasis. Ana Rosa continúa firme en su lucha contra el cáncer de mama y, desde que anunciara su condición el pasado mes de noviembre, se mantiene alejada de los focos mediáticos. Lo cierto es que la conductora del programa de Ana Rosa siempre contactó con su equipo de trabajo para mantenerles informados sobre su salud y, cada vez que estos anunciaban algo de su ardua batalla, fue muy aplaudida y apoyada por todos. Ana Rosa tras anunciar en vivo que sufría cáncer de mama. Ahora bien, la novedad es que la presentadora de televisión fue capturada recientemente por las cámaras de la revista Semana, y terminó siendo portada de la misma por su sorprendente reaparición pública. Se ha cortado el pelo y, a sus 66 años, luce un nuevo look con el que ha conseguido quitarse años de encima, reza el medio citado. Como podemos observar en la imagen superior, la periodista pasó por la peluquería, y el resultado es realmente increíble dado que no solo es de lo más favorecedor, sino que minimizaría así el impacto del tratamiento de quimioterapia que lleva a cabo. En otras palabras, la empresaria nacida en Madrid está haciendo mella con su melena tras optar por ir cortando su cabello de a poco y, de paso, lucir un corte muy sostificado y elegante, a lo garzón. Este renovado look que muestra la comunicadora es de a capas, suele dejar la parte de la nuca despejada, y se cubren las orejas dependiendo del largo deseado. ¡Qué cool! Finalmente, destacamos que el magazine en cuestión aseguró que Ana Rosa tiene muchas ilusiones puestas en su regreso al trabajo, pero deberá esperar a recuperar su salud, y vencer al cáncer como ya lo hizo hace 10 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.